Romeo Santos, los comunicadores Jack Natavares, Milagros Germán y Jochi Santos, también el humorista Cuquín Victoria y el primer actor teatral Iván García, son los nombres propuestos por la prensa en el día de hoy para ser ponderados para el gran soberano. Máximo galardón que otorga la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte y Cervecería Nacional Dominicana, el que pueden ser reconocidos por los años de trayectoria o por el trabajo desarrollado durante un año. Aunque la prensa me remitió y mi niña Brenda se enteró, mucho que sufrió, mucho que sufrió. Y ayer Manuel Varec Martes Vaqueros se presentó ante el juzgado buscando una libertad en base a una garantía económica. El tribunal rechazó el recurso por lo que el cantante urbano tendrá que terminar de cumplir su pena en la cárcel de San Pedro de Macorís. A la audiencia se presentó su esposa Marta Heredia y reiteró su acusación de maltrato físico y emocionalmente que le propinaba Vaqueros. La defensa de Vaqueros criticó que Marta se haya sometido a una cirugía estética. Mientras que el salsero Asdrúbar celebró su puesta en libertad luego de ser acusado de violencia intrafamiliar por la señora Jocelyn Morales, quien dijera haberla golpeado con un tubo en el pecho luego de que ella le cobrara el pago de un local. El magistrado José Alejandro Vargas consideró que se trató de una riña entre el salsero, la señora Morales y su esposo. Y con esta información nos despedimos. El día de hoy soy Inmaculada Cruz Hierro para Noticias Telemicro. Así es Inmaculada, buenas tardes, Dios te bendiga, muchísimas gracias. Bueno, amigos televidentes también, muchas gracias por haber estado en sintonía con nosotros. De esta manera finalizamos también, Anitejada, la primera emisión de Noticias Telemicro. Hasta mañana, si Dios lo permite. Dios lo bendiga.